Alzas en un IBEX que escala por encima de los 9.300 puntos y lo hace gracias a la banca y las acereras. La otra cara de la moneda en el selectivo español son Inditex y Felnex. BME sigue siendo noticia este martes. Lo último es que no espera una contraopa de Euronex porque tendría menos sinergias que Six. En Wall Street los futuros vienen con una corrección lastrados por Home Depot y sus malos resultados trimestrales. Pueden seguir informados en bolsamania.com